Temendo susto, se llevaron dos familias que estaban dentro de un tramo, cuando de forma repentina se vino un árbol legendario de Guanacaste encima de ellos. Esto sucedió en el sector de la entrada al hospital regional de la ciudad de Matagalpa. Yo mi susto fue cuando tenía el palo encima, o sea, encima de toda la caseta, pues, y yo salí corriendo desesperada por la niña, porque la niña estaba pegada, estaba ahí prensada, pues. Y yo lo único que le dije a él, ayúdame, el ché, le digo, la niña está pegada, le digo, ayúdame, la niña, auxilio, auxilio, mamita, ayúdame. Y yo sentí que el palo se fue despacio, y cuando sentimos que teníamos todo el ramo a salir encima. ¿No dio chance de salir? No, porque todo estaba prensado, tuvimos que buscar cómo arrancar las cosas para poderlo salir. Para ellos es un milagro estar con vida, especialmente la menor, la que había quedado prensada. Y gracias a Dios estamos vivos. ¿A la niña no le pasó nada más? Gracias a Dios nada, a ninguno de nosotros nos pasó nada. Solo un golpecito leve nada más, pero eso normal, gracias a Dios. Lo único que le damos gracias al Señor es que estamos vivos. Las autoridades de socorro llegaron a brindarles la atención requerida de forma inmediata, pero también las autoridades municipales les darán acompañamiento a las familias que fueron afectadas. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.